Bueno, ya la hemos agrescado, ya la han echado del agua aquí para... ¿Qué están haciendo aquí ya la...? Esa pica dirás. ¿Esto, Cari, lo apagó? No, hay que poner los caracoles a hervir. ¿Otra vez? Le he hecho agua entonces otra vez. Tu agua está buena. Ah, vale. Pues ya está. Vamos nuevamente a llenarlo de agua. A echar nuevamente los caracoles. Para poder ya... Creo que está muy fuerte. Vale. Y, Cari, estoy aquí que está metálica de grato. ¿Cuáles te quemas, eh? Pues hasta pica. Hoy le tocó cocinar a mi marido. Ah, ¿que sí? Y se vuelve. Nuevamente. Uy, se me voló uno. Uy, la cebolla no la he picado. Sí, ahora te picó. Espera un momentito, una pausa.